Al menos 13 personas heridas en un tiroteo en Chicago. El incidente tuvo lugar la pasada noche en un parque en lo que podría tratarse de un enfrentamiento entre pandillas. Tres de las víctimas, entre ellas un niño que recibió un disparo en la cabeza, fueron trasladados al hospital en estado grave. Creo que ha sido con una Kalashnikov. Hubo una gran cantidad de disparos. Yo diría que como 9 o 10 personas fueron disparadas. Un niño fue disparado en la cara. No sé si todavía está vivo. No sé cómo se encuentra. El departamento de policía de la ciudad ha incrementado las patrullas en los barrios más afectados por esta ola de violencia. Según datos del FBI, la violencia en Chicago no ha hecho más que incrementar en los últimos años. Solo en 2012 hubo más de 500 asesinatos a punta de pistola.